¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? En el año 2010 se realizó en América Latina un ejercicio similar para determinar parámetros académicos a considerar en las universidades de la región. El resultado, con ligeras variantes terminológicas, fue prácticamente el mismo. Los siete parámetros ya mencionados aparecieron de nuevo. Este año en Veracruz, la Universidad Pública, UV, aplicó examen de admisión a 37,000 aspirantes en sus distintas sedes, de los cuales únicamente podrán ser admitidos 15,500 aspirantes, lo que significa que solo el 41.8% tendrá acceso a la educación superior pública y el restante porcentaje deberá buscar otra alternativa de estudio en universidades privadas o simplemente este año no estudiará. Pues está complicadillo a ratos, está tranquilo. Bueno, yo siento que me fue bien, se me hizo fácil. Creo que bien. Pues quién sabe, ya no me dio tiempo de contestar. No, de hecho no me preparé nada, solo con lo de la escuela y ya. Pues en mi escuela es que nos dieron un curso y más o menos una guía que compré y la práctica de la UV y el examen final. Me estuve preparando constantemente durante dos semanas. Pues facilidad de horario y pues que tenga un buen ambiente educativo. También la facilidad de horarios, que no sea tan cara, que esté económica. Que tuviera un buen plan de estudios. También cómo está relacionada su plantel, sus maestros. Conocida por la CEP, más que nada, su categoría. El prestigio y el presupuesto. Ve el programa educativo, materias, maestros y también el costo. Yo creo que más que nada es la capacidad económica que alguien presenta, que esté cerca de la zona. Creo que tengo más posibilidades de entrar a una pública que a una privada en estos momentos, más que nada por la situación económica. Pues que de preferencia que sea de gobierno, porque pues bueno, no todo el mundo tiene los recursos para pagar una de paga. Más que nada en México, la economía. El nivel de estudio de los maestros. Las instalaciones, las bibliotecas con las que cuenten. Depende de la calidad del sistema y pues los maestros también, yo creo que tienen que ver mucho. La calidad de la universidad y el prestigio que tiene. Dinero, ubicación y pues lo que te ofrecen cuanto a materias y profesores. Pues en sí no, en esos momentos no he buscado opciones. Simplemente pues ya checando los resultados es como, como se ve simplemente. No, nada, nada, nada de eso. Privadas no. Por ahora no. Después de que me den los resultados, veré. Vi otras carreras también importantes que también me laten, pero algunas no están dentro del estado. Chequeé también la UCS, la UCS también la chequeé. Acceso a las nuevas tecnologías y aplicación de las mismas. Bueno, actualmente la universidad debe tener una evolución hacia el nuevo contexto educativo que el propio alumnado requiere. Definitivamente la evolución y los cambios que hemos notado a lo largo de la educación en este ámbito ha sido que los alumnos actualmente tienen un acceso ya incluso innato hacia las nuevas tecnologías. En ese sentido, la evolución del profesor también debe ir a la par. La Universidad de Jalapa ya ha contemplado la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En un principio se habló de una plataforma tecnológica educativa que actualmente ya se posee como propio de la institución como uso para comunicación de materiales, que incluso en estudios ya recientes que hemos hecho sobre la misma plataforma se ha demostrado que no es la plataforma la que hace la diferencia en un campo educativo. Lo que hace la diferencia es la estrategia docente y la propia institución en su cultura en cuanto al uso de tecnología se refiere. Como bien sabes, la Universidad de Jalapa actualmente ha incursionado con un programa llamado 4x4 en la cual va a ser de uso innegable de formas de comunicación eficientes. En ese sentido va a ser un elemento donde la plataforma tecnológica del campus virtual será protagonista, seguramente iniciando como recurso para la comunicación, pero yo puedo decir, porque también hay estudios que lo respaldan, que estaríamos muy próximos a la incorporación no solo de una modalidad semipresencial usando tecnología, sino que nuestras propias licenciaturas tuvieran la posibilidad de tener recursos tecnológicos al alcance que potencien la enseñanza del profesor. Programas efectivos de titulación Muchas veces podemos tratar de vender un producto y en muchas instituciones así se hace, o sea, ven e inscríbete con nosotros, pero ¿qué pasa? Ya una vez que te captamos no vamos a cuidar ni cómo va todo tu transcurso cotidiano en clases, con tus maestros, con las dificultades que vas teniendo, pues ya no se preocupan de eso, ya los dejan ahí solos y mucho más importante todavía, ahora, ¿cómo vas a lograr obtener el título que te va a amparar para poder dedicarte a la licenciatura que estudiaste? Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué me va a ofrecer la escuela en la que yo estoy eligiendo inscribir a mi hijo para que también yo garantice que en cuatro años, me estoy adelantando, que yo tengo ya resuelto lo que va a suceder cuando logre esos cuatro años ya de haber estudiado en una universidad? La doctora Isabel Soberano siempre ha estado muy ocupada y preocupada por esta cuestión, sobre todo al iniciar las primeras generaciones del plan de incorporación a la Secretaría de Educación Pública, no quería que poco a poco se nos fueran creando cifras de no egresados, no titulados, no titulados, además de que ella sentía que se cuidaba mucho la ceremonia de graduación y que no teníamos la oportunidad de entregar realmente licenciados completos a la sociedad. Y se estructuró uno de los programas más eficientes de titulación en la región, que es el famoso PET, que quiere decir Programa de Egresados Titulados. Se estructuraron las etapas para ir conformando una serie de pasos desde que el alumno está en sexto semestre para lograr llegar a tener una titulación exitosa. Las instituciones de educación privada en el Estado de Veracruz juegan un papel muy importante para el fortalecimiento y la consolidación de la educación en nuestro Estado. Antes que nada los jóvenes valoran o analizan los planes, programas de estudios que tiene cada institución y en base a eso determinan, de acuerdo a su vocación profesional, determinan la institución que desean ingresar y creemos que la Universidad de Jalapa, la UCCS, como bien se conoce, es una de las ofertas educativas que más recurren los jóvenes. El estar aquí con ustedes me da mucho gusto saber que tienen buenos resultados, buenos logros y enhorabuena, seguirlos invitando a que se sigan fortaleciendo como se han venido fortaleciendo hasta en este momento. Sin lugar a duda es una buena opción, es una buena opción para los jóvenes del Estado de Veracruz y desde luego de cualquier parte del mundo para que se sigan preparando en la Universidad de Jalapa, UCCS. Desde aquí me tocó hacer radio, televisión, revista, de todo, de todo, estábamos miscuidos en todos los proyectos. Como estudiante lo hicimos, después trabajando aquí lo hicimos y salgo de aquí y lo sigo promoviendo en todas las formas porque realmente creo en el proyecto, porque no solamente es cuando trabajas aquí te pones la camiseta, no, para mí las bases y la formación que me dio la universidad es lo que vivo todos los días. Gracias por ver el video.